¿Qué es el ordenamiento comercial de los servicios del cerro? ¿Qué es el ordenamiento comercial de los servicios del cerro? El hotel, la hostería, lo van a condicionar como confitería para dar un servicio gastronómico esta temporada. Ya también sacaron a concurso lo que es el servicio de rental. Eso ya lo hicieron más cerrado porque hay 5 o 6 rental en la localidad. Así que a cada uno de ellos les enviaron las bases y condiciones. Así que se está trabajando fuertemente en lo que van a ser los servicios para esta temporada. En cuanto a los food trucks, ahí ya ustedes seguramente publicarán las bases y condiciones que la empresa ha puesto. La idea es que ellos se hagan de distintas propuestas y se va a abrir un poco el juego a los prestadores locales como se había hablado desde un principio. Gracias. 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 Gracias.